El pianista y escritor inglés nacionalizado español, James Rhodes, y el abogado y columnista de ABC, Juan Carlos Girauta, han tenido sus más y sus menos en Twitter a raíz de que el primero insultase a Juan Carlos y Germán Terz, miembro del Parlamento Europeo, y que ha apoyado al columnista de ABC porque Rhodes también lo ha insultado a él. James Rhodes fue sometido a partir de los cinco años a agresiones sexuales por parte de su profesor de educación física de forma reiterada, por las que arrastra secuelas físicas y psíquicas que le han llevado varias veces a intentar suicidarse. Por esa razón, decidió contarlo en su libro autobiográfico instrumental, Memorias de Música, Medicina y Locura que se publicó en 2014. A pesar de haber recibido esos abusos, Juan Carlos Girauta ha recibido insultos por parte de James, y por eso lo ha contestado por Twitter. Pero sin embargo, la cosa ha ido a más porque Rhodes ha llamado cobarde al columnista. Estos son algunos tuits que Girauta le ha echado en cara a James y que han sido el inicio de esta trifulca. Veremos en qué queda la cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!